Mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino una más en tu camino Marcho, marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reporto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira ¡Gracias!